Muy buenas a todos, soy Mr.Kaito y sé que estoy en un nuevo programa de Dragon Ball Kame, vuestro podcast de Dragon Ball. Os tengo que dar las gracias porque en estos últimos 7 días he recibido muchos comentarios positivos después de escuchar el primer programa de Dragon Ball Kame. Más de 300 personas lo han hecho y de verdad este feedback me ayuda a seguir adelante. A seguir adelante porque ser constante en estos proyectos cuesta, pero si la gente te agupa y te apoya, yo creo que esto al final va como la seda y podemos estar aquí como un clavo cada fin de semana. Ya sabéis que nos podéis escuchar en Spotify, en iVoox, lo subo también a YouTube y cualquier otra plataforma que me pidas, pues lo intentaré subir ahí también, ¿vale? Así que bueno, pues vamos a este segundo programa de Dragon Ball Kame. Esto empieza ya, muchas noticias de esta semana, algún controbombazo. 3, 2, 1, empezamos. Me estoy ya partiendo aquí de risa porque como habéis visto ha habido aquí un desfase con los sonidos, pero bueno, esa es la esencia, esa es la esencia de este programa, ¿vale? Cometer errores, ¿por qué? Porque voy muy natural, ¿vale? Salto al vacío, salto al vacío en este programa. No edito nada. Lo que escucháis es lo que tenemos aquí. Tengo las 4 pistas de audio aquí en el móvil preparadas para que salten cada vez que cambie de sección o que hable de alguna que otra cosa de Dragon Ball, etcétera, etcétera. Es todo muy natural, de verdad. Aquí hay cero guión. Voy de principio a fin hablando y claro, esto conlleva también sus riesgos, ¿no? Porque la puedo fastidiar con los efectos de sonido, me puedo trabar al hablar, no lo voy a editar. Insisto, esto va de principio a fin sin ningún tipo de retoque, pero al final yo creo que es lo bonito de este programa y lo bonito de llegar a la gente, ¿no? Al final es como si estuvieras hablando de tú a tú, cara a cara, y cuando hacemos eso pues podemos cometer errores perfectamente, ¿vale? No somos máquinas, no somos robots y yo creo que eso es lo realmente importante, ¿no? A nivel de este podcast. Así que bueno, ya te digo, naturalidad del poder, perdóname si cometemos algún otro error, pero es que esto se graba de principio a fin sin cortes y sin parón, ¿vale? Y además a última hora ya del día, después de, ya sabéis, publicar muchas cositas en la red. Hemos publicado el análisis hoy de Dragon Ball Z en Hobby Consolas, ya sabéis que trabajo en este medio, y también hemos entrevistado nada más y nada menos que a Pablo Domínguez Lagar en la voz de Goku en Hobby Consolas, o sea que imagínate la traya que llevábamos encima ya, ¿eh? Pero yo soy fiel a vuestra cita y quiero traer este Dragon Ball Game, este segundo programa, porque os habéis portado muy bien, ya te digo que unas 300 personas han escuchado, más de 300 personas han escuchado la primera entrega y os merecéis que esté aquí como un clavo este segundo domingo de programa. Así que muchísimas gracias de verdad y ya está, cualquier cosita que queráis me pedís en redes sociales, si queréis alguna otra plataforma para escucharlo me lo decís. Yo creo que ya habéis servido, ¿vale? Con iVox, Spotify y con YouTube, pero bueno, intentaré, pues, complaceros, ¿no? Qualshenron con todas vuestras peticiones. Y bueno, hay muchas cosas de las que hablar, ¿eh? Muchas cosas de las que hablar, pero hay una en especial que yo no pude publicar en Hobby Consolas porque en ese momento estaba dando clase, pero se la pasa a mis compañeros y es uno de los grandes bombazos y se merece este primer KMA porque es una auténtica locura. Hablamos de la adquisición estrella ahora mismo de Crunchyroll y de Sony, ¿vale? Estas dos compañías se han hecho con Dragon Ball Super Super Hero, la nueva película de Goku y sus amigos de Akira Toriyama y Toy Animation que se estrena este 11 de junio en Japón, falta menos de un mes, y que ahora también va a ser licencia de Crunchyroll. Bueno, esto es un bombazo tremendo a nivel mundial, a nivel mundial, ¿eh? Se ha hecho con la licencia, pues, para todos los territorios internacionales. Es una locura, ¿eh? Es una locura porque, claro, aquí a nivel nacional, en España, pues, todos pensábamos que Selecta Vision se iba a hacer con la licencia. Ya os dije, en el programa anterior os dije ya algo, que os dije que cuidado con esto. Os dije que tranquilidad, que íbamos a tener la película, pero... Que habrá que tener cuidado. Y efectivamente, al final, ya no tenemos a la Major Fox por ahí en medio, ¿no? Distribuyendo la cinta, porque ya sabéis que pasó a formar parte de Disney, cambió el nombre y demás, ya no es la Fox que todos conocíamos antes. Y, bueno, digamos que ha perdido poderío en ese sentido, ¿no? De distribución de películas de Dragon Ball en este caso. Y ha dado un paso al frente Sony con Crunchyroll. Vale, entonces tenemos esa dupla, que es la que va a llevar, pues, a los cines de todo el mundo la película. Al final va a ser un estrenador simultáneo a nivel internacional, cosa que también es muy interesante y por ahí salimos también ganando bastante todos, ¿no? Pero sí es cierto que vienen las dudas. Vienen las dudas. Porque ya sabéis que Selecta Vision ha respetado desde Battle of the Gods muchísimo la opinión de los fans. Y siempre, pues, nos han escuchado, ¿no? ¿Y qué significa que nos han escuchado? Pues que nosotros queríamos siempre las voces de toda la vida de Dragon Ball, ¿vale? Y las hemos tenido hasta ahora. Tanto en Dragon Ball Super como en los tres últimos largometrajes. ¿Qué pasará a partir de ahora? ¿Crunchyroll y Sony respetarán el elenco de doblaje? Ojalá tener una respuesta para esto. Si la tuviera, no la podría decir. También os lo digo. Pero, no lo sé, vamos a ser optimistas. Vamos a ser optimistas porque todos los actores de doblaje, ¿no? Por lo que comentan en redes y tal, pues siempre se muestran proclives a doblar Dragon Ball todo lo nuevo que venga. Y quieren doblar todo lo nuevo que venga. Entonces, veremos en qué acaba todo esto. Pero yo creo que sí. Yo creo que, ¿por qué no? Mi pálpito es positivo también. Y yo creo que veremos las voces de toda la vida. Las voces de Dasara Producciones. Las voces lideradas ahí a la cabeza por Mercedes Sollos, ¿vale? Nivel de dirección de la película y demás. Yo creo que sí. Yo creo que están a los de siempre, ¿vale? De momento, pues no podemos, obviamente, alzar las campanas al vuelo puesto que no sabemos todavía nada, ¿vale? No se ha publicado nada. Pero, ¿quién sabe? Yo, como dice Florentino con el tema de Mbappé, tranquilo. Tranquilo. Yo creo que podemos estar tranquilos, ¿no? Veremos qué pasa en las próximas semanas. Pero yo creo que algo, algo se anunciará. Es que se tiene que anunciar pronto, ¿no? Todo eso se tiene que anunciar pronto porque si el 11 de junio se estrena en Japón la película, a nivel internacional se va a estrenar en verano. En verano, ¿eh? A lo mejor estamos hablando de que llega la película, yo qué sé, en agosto, a nivel internacional. Finales de julio, quién sabe. Entonces, sea lo que sea, se va a mover muy rápido. Vamos a tener noticias, yo creo, próximamente, ¿eh? Bastante próximamente. Y los hilos se tienen que ir moviendo, yo creo que bastante rápido, ¿eh? Si quieren hacer un estreno ahí en cines este verano. Así que, no sé. Yo tengo el pálpito optimista. Yo soy optimista por naturaleza, ya lo sabéis. Pero yo creo que sí. Yo creo que... Es que, vamos a ver, no se pueden tirar un disparo ahí al pie. Esta gente, ¿vale? De Sony o de Crunchyroll. Es que saben el fervor que hay en España por los actores de toda la vida de Dragon Ball. Y como se carguen las voces habituales, yo creo que afectaría muchísimo al cine, ¿vale? Yo creo que la gente no apoyaría el estreno. Luchamos mucho en Battle of the Ghost, si recordáis. En la Battle of the Ghost, recogiendo firmas para que llegara la película a nuestros cines. En primer lugar y en segundo lugar, para que se respetaran las voces clásicas. De toda la vida. Y lo conseguimos. Aquí, no creo yo que haya que hacer tanta fuerza, porque ya sabemos cómo es el resultado tan positivo, ¿no? Y más comerciales hoyos a la cabeza, ¿no? Que ha hecho un trabajo espectacular estos años con el doblaje de Dragon Ball. Sería apostar de manera ganadora por esta gente. Si cambian radicalmente de elenco, ¿te imaginas? ¿Te imaginas que hacen eso? La verdad es que me parecería bastante mal. Sobre todo teniendo en cuenta que estamos ante el 30 aniversario. Se cumplen ahora 30 años del doblaje original en castellano de Dragon Ball aquí en España, ¿eh? O sea, espectacular. Es que pedazo de evento, pedazo de evento. Que por cierto, un evento de MangaFest el próximo... Bueno, sí, el próximo mes de junio, a finales. Donde se van a dar cita, pues, todos los actores de doblaje en castellano y van a comentar ahí cositas. Van a celebrar a los grandes. Igual para esas fechas, igual para esas fechas ya se sabe algo, ¿eh? A finales de junio igual ya saben algo. Igual nos dan ahí una sorpresa y dicen, pues sí, vamos a doblar, ¿te imaginas? Sería ya el colofón que dirán esa noticia en ese evento, ¿te imaginas? No sé. Estaremos por aquí para contarlo, ¿vale? Todo lo que pase en ese evento. Pero ya te digo que sería un fastidio, ¿eh? Sería un patinazo tremendo por parte de Crunchyroll o de Sony. Que cambiaran el elenco radicalmente y que no contarán con ellos porque, vamos. Apuesta ganadora y encima 30 aniversario. Es que es perfecto para promocionar también incluso la película, ¿eh? 30 aniversario, doblaje, nueva película... Es que está todo a punto de caramelo para que sea un exitazo, ¿no? No sé. Veremos qué planes tienen estas compañías. Y si realmente, pues, sacian, ¿no? Los deseos de los fans de Dragon Ball de toda España. No sé qué os parece a todo este tema, ¿vale? Me lo vayáis comentando en redes sociales. Vamos a cambiar ahora de tercio, ¿vale? Porque hay muchas cosas de las que hablar. Pero quería resaltar ese primer bombazo, ¿vale? Además, nos quería hacer esperar mucho, ¿vale? Este podcast no va de cebos, ¿eh? Va de improvisación. Y si yo quería hablar de eso en primer lugar, pues, he hablado. Que también podía haberlo cebado un poco, ¿no? Y decir, venga, ahora después hablo de esto. No, no. Quería hablar ya y ahí lo tenéis. Vamos ahora por otra cosilla. Por otra cosilla interesante que publiqué en Hobby Consolas. El pasado 9 de mayo, el día de Goku, lo publiqué esto, de hecho. Puse como titular. La mítica serie roja de Planet Comics sube de precio este verano. ¿Estás haciendo la colección? Bueno, pues, os la he dado esa pregunta. ¿Estáis haciendo la colección? A mí me mola un montón la serie roja, ¿vale? Tanto por su carácter nostálgico como por ser formato comic book, mucho más grande de lo habitual. Y tener portadas exclusivas. Al final tenemos portadas que solo ven la luz aquí en España. Son exclusivas de nuestro país y molan un montón. ¿Qué pasa? Que a partir de julio, tengo por aquí, de hecho, el día, el 6 de julio, lo puse aquí en la noticia. El 6 de julio va a ocurrir algo que los fans no esperaban. A partir del número 81 de Dragon Ball Super Series roja, cada entrega pasará a costar 3,50 euros en lugar de 2,95. Así que, ya sabéis, chicos, os he ido ahorrando porque sube, la verdad, que unos 60 céntimos ahí la serie. Nada mal, ¿eh? Nada mal. Es una subida importante, yo creo, de precio. Y esto no ha sentado muy bien a los fans. Ya he visto algunas reacciones en redes que se van a plantear continuar o no con esta serie. Yo voy a seguir con esta serie, si os he dicho, porque me flipa la silla roja. Pero sí es cierto que es una subida considerable de precio, ¿eh? Es que de 90, 350 tela. Ya cuando ves el 3 ahí, en los precios da mal rollo, ¿vale? Cuando vemos los coma 90 y tal, muy bien. Pero ya cuando pasamos al 3 o al 4, esas cosas ya no molan tanto. Así que 3,50, chicos, a partir del 6 de julio, ¿eh? Que se va a publicar ese mismo día, de hecho, el número 81 y el número 82. O sea, el mismo día se publican dos números. O sea, que ahí tenéis, 3,5 por 2, ya es un dinerillo ahí, ¿eh? Que se te va. Esto viene al final por la crisis de materiales, ¿vale? Que tenemos en el planeta, la subida del papel, ¿vale? Todas las compañías, las editoriales están subiendo los precios de sus productos. Y claro, Planeta Combi tampoco iba a ser menos, ¿no? Y al final tiene que subir todo. Y subirá por la serie roja de Dragon Ball Super. Y yo creo que también va a subir el tomo. Yo creo que también subirá el precio del tomo. Lo que pasa es que todavía no tenemos fechado, no tenemos en listas todavía el precio del tomo para esas fechas. Es que yo no sé si esas fechas, en julio, lanzarán algún tomo. Pero si lo lanzan, ya va a tener el precio nuevo, se supone, ¿vale? Así que estaremos atentos. Yo en cuanto vea el nuevo precio del tomo, os lo digo. Igual se mantiene el precio, cosa que dudo. Cosa que dudo viendo lo que van a hacer también con la serie roja. Pero bueno, la verdad que yo la seguiré haciendo. Me flipa mucho esta serie roja. Y bueno, pues habrá que apoquinar un poquito más de pasta. ¿Qué se la va a hacer? Vimos en tiempos duros ahora mismo de crisis de materiales, del papel. Y es esto, quedarte sin coleccionar la serie de tu vida. No sé si bajar. Me estoy acuerdando ahora de los comentarios de la gente que igual había picos de audio muy fuertes. Por ejemplo, cuando lanzo luz que me da por aquí, no sé si bajar un poquito el audio por si acaso. Que igual os pegáis muchos sustos, ¿no? Cuando cambio de noticia. Pero bueno, lo tendré en cuenta, ¿vale? Para este podcast y los posteriores. Espero que no fastidien muchos tímpanos de nuestros Saiyans oyentes. Bueno, otra de las noticias de la semana fue una resina. Sabéis que nos encanta publicar noticias sobre resinas. Pero en este caso, una resina bastante asequible, ¿vale? Muchos me decís que son muy caras. Y efectivamente yo no tengo ninguna resina. Ninguna. Pero es verdad que son carísimas. Aparte por espacio y por precios que no me compro ninguna. Pero son carísimas, son carísimas. Lo que pasa es que a veces tenemos reservas de resinas asequibles. Y publiqué en Hobby Consolas una resina de Kid Buu que está muy bien. Muy bien. De precio, ¿vale? Lo vais a ver ahora. Lo voy a comentar ahora. De la marca DMS. Y la podéis reservar ya en Majin Store. Resulta que es un Majin Buu súper chulo. En su forma Kid Buu. Su forma original. Tiene un acabado espectacular. Le va a destacar sobre todo el acabado del tejido de los pantalones, por ejemplo. Que aparece de verdad. Los dorados también de las empuñaduras molen un montón. No sé. Está muy guay. Y luego también tiene una base rollo Majin. Muy, muy chula. Es una figura bastante elegante. Y te puedes hacer con ella por unos 115 euros. ¿Vale? Dado el precio de las resinas. No está mal. No está mal. Ya sabéis que estos precios son más o menos los mínimos que podemos encontrar en este campo. Y bueno, pues ya la podéis reservar en el Majin Store. ¿Vale? Son unos 20 centímetros de alto. De ahí el precio. ¿Vale? Es una figura un poquito pequeñita. Y ya sabéis. Cuanto más pequeña es la resina, pues menos cuesta. Eso es así. ¿Vale? Y cuanto más mostrenco te compras, pues más dinero tienes que apoquinar. Más cenis. Eso es así. No hay más. No hay más. Así que bueno, pues que lo sepáis. Que si queréis haceros, pues hay un regalito. A ti o a alguna persona que ames. Pues le regalas este kitbook de 20 centímetros. 115 pavos. No está nada mal. De la marca DMS. Y por Majin Store, pues tenéis ahí todas las indicaciones. Y demás características para hacer la reserva. Podéis hacer además un depósito. Y luego pagáis el resto. O sea que nada mal. ¿Vale? Siempre Majin Store ahí pensando en nuestros bolsillos. Vamos ahora con... Sí, lo que os comentaba antes. Que lo comento un poquito de Soslayo. Que también publiqué en Hobby Consolas. Pues el evento este limitado, ¿no? Que va a haber con los sectores de doblaje en MangaFest. ¿Vale? MangaFest ya sabéis que es un evento manga anime que se realiza en Sevilla. ¿Vale? En esta ocasión pues en Fibes. Y allí pues se van a dar cita pues todos los grandes actores de doblaje en Castellín. Que ya no durante los últimos 30 años, ¿no? O sea que fijaos lo que se puede liar ahí, ¿no? Va a ser un evento multitudinario espectacular. Entradas limitadas. Tenéis que ir a MangaFest a la página. Podéis ir al Twitter. Y ahí ya podéis comprar todas las entradas, ¿vale? Que queráis. Limitado, ¿eh? Insisto, porque estoy viendo aquí los pósteres que los tengo aquí enfrente. Y son entradas limitadas. O sea que cuidado con el aforo. Que igual os quedáis sin poder ir. Os puedo decir que es el 25-26 de junio. ¿Vale? Queda todavía pues eso algo más de un mes. Por eso digo que a lo mejor en esas fechas ya se saben cositas de lo que sería la película de Super Hero en España. E igual ya se confirman que podrían estar estos actores de doblaje o no. A ver qué nos pueden decir en ese evento. A lo mejor no pueden decir nada. Pero bueno, van a ser estrellas invitadas como por ejemplo Pablo Domínguez, ¿no? La voz de Goku. Va a ser también Mercedes Sollos, ¿vale? Que aparte de ser la voz de Videl y de muchos otros personajes. Pues también la actriz, la directora de doblaje, ¿no? De la franquicia. Tenemos también a Mariano Peña, que es la voz de Mutenroy. Se ha confirmado también por ahí quién estaba más. Luis Fernando Ríos, que es la voz de Piccolo. Y también de Trus del Futuro en el pasado. Y muchos otros, la verdad que... José Meco también, la voz de Broly. Estaba por ahí, si no recuerdo mal. Una pasada. Lo que se va a liar ahí, ¿vale? Y esto es un goteo de información constante. Y seguramente la semana que viene, pues se anuncien más invitados. ¿Vale? Os animo a seguir la cuenta de MangaFest. Porque ahí están subiendo todos los pósteres de los actores y actrices de doblaje invitados. Así que bueno, pues no lo perdáis, ¿vale? 25-26 de junio. No me paro mucho más en esto, porque ya lo he estado comentando un poquito antes. Y quería dejarlo claro, ¿vale? Y ahora, eso sí. Vamos ahora con una pequeña anécdota. Que ha pasado en el día de hoy. Ojo, ¿eh? Ojo. Abrimos cortinillas. Vale, ahí tenemos las cortinillas. Bueno, hoy hemos entrevistado a Pablo Domínguez Lagares. A la voz de Goku en Hobby Consolas. ¿Vale? O sea, ha sido bestial. Se lo agradezco un montón, la verdad. Porque es que hemos hecho el directo en domingo, ¿sabes? En domingo. Que esta gente, que estos profesionales digan sí a coger un domingo y venirse ahí a grabar con nosotros. A grabar, ¿no? A hacer el directo directamente. Joder, pues la verdad que es de valorar un montón, ¿vale? Lo hizo primero David Flores, la voz de 17. Un domingo ahí a las 5 de la tarde. Y hoy se ha venido, domingo también a las 5 de la tarde, Pablo Domínguez, tío. La voz de Goku. O sea, que espectacular. Muchísimas gracias a ellos. Y a los que vengan, porque ya me han dicho más actores que van a venir. Hay el directo Z que hago cada semana en Hobby Consolas. Así que genial. Son charlas. También son improvisadas. Es que soy muy pesado con esto, pero es que me gusta mucho sacar contenido improvisado, entre comillas. Es cierto que tienes que gestionar, pues que vengan y demás. Pero al final, una vez que estamos ahí en pleno directo, joder, es que todo fluye, ¿sabes? Todo fluye. Panta rey, como dirían ahí los filósofos griegos. Esto es así. Esto es así. Y la verdad que nos lo pasamos muy bien. Porque además, también como hay muchísima gente viéndonos ahí, sacamos los comentarios de todos vosotros. Pues todos somos partícipes de esa conversación. Es una charleta ahí con la gente, con los actores. Y mola un montón. Yo me lo paso muy bien. Y ojalá, ¿no? Ojalá vengan más, que ya os digo que van a venir más. Y ya os comentaré. Ya os iré desvelando nombres. Esperemos que... Hablé con Noni hace mucho tiempo. Con Noni de la Gala, con Bulma. Y seguramente pues vengan también en un programa. Mercier, soy yo también. A ver si se apunta. Y ya irán viniendo, ¿vale? Irán viniendo más actores. A ver si podemos hacer... Es que casi se puede convertir en sección, ¿no? Son los charlando con... Y yo he tocado pues un charlando con Pablo Domínguez. Y la verdad que ha estado genial, la verdad. Eso que estaba convaleciente por el COVID. Que lo ha comentado ahí. Se puede decir ya porque lo ha comentado en el directo. Que ha estado con COVID. Ya es negativo. Pero todavía le quedaban ahí a una tosecilla y tal. A una secuela. Y el tío ha estado a pie del cañón con nosotros. De hecho, le he puesto... Le he puesto el primer take, ¿vale? El primer take que hizo cuando empezó pues a doblar a Goku en Dragon Ball Super. Y bueno, os voy a dejar este pequeño fragmento que era lo que nos ha comentado. Para que veáis que es cierto lo que os digo y que no me tiro un farol. Para que veáis que tenéis que seguir los Hobbit Consolas. Que tenéis que seguir nuestros directos Z. Cada domingo a las 5. Os dejo por aquí un breve fragmento de lo que nos ha dicho ahí Pablo Domínguez Lagares. La voz de Goku. Cuando le hemos mostrado pues ese pequeño fragmento de su primera intervención como Goku en Dragon Ball Super. A ver si carga, ¿eh? Espérate que lo he puesto en modo avión. ¿Esto has visto? Si esto es súper natural. Es que yo el móvil lo pongo en modo avión para que no se escuchen sonidos raros mientras estoy grabando. Espera que quito el modo avión. Ahora empezarán sonidos raros, verás tú. A ver, enseguida, enseguida podemos escuchar aquí a Pablo Domínguez Lagares. Eres tan terco como el cabezado tal de Vegetta. Bueno, qué momento, ¿no? Mira pues te cuento sobre ese día porque, claro, para mí era un acontecimiento sin precedentes, ¿no? Que igual entonces reuní a varios amigos y estuvimos allí en el salón de mi casa con las palomitas, el picoteo, como si fuera como ayer como la final de Eurovisión. Bueno, Eurovisión, ¿eh? Pues parecido. El pabrazo, el chenarazo. Fue como un acontecimiento el ver ese primer episodio de Dragon Ball doblado por mí a Goku. Que eso se quedará para mí para siempre. Eso no me lo quita nadie. Voy a pasar lo que pase de aquí en el futuro. Ahí está. Quería rescatar ese fragmento. Tenéis la entrevista, la charla con él completa, que es una hora y trece minutos con él hablando. Y la tenéis en Hobby Consolas, ¿vale? En el canal de YouTube, también en Twitch. Y luego también la subiremos a Dailymotion. Pues ya sabéis, estos son los directos Z con los charlando con, ¿eh? Con los actores de doblaje que se acercan y tal, con los invitados. Todo super natural. Y fíjate, pues eso nos comentaba Pablo, ¿no? Pablo Domínguez con ese primer episodio de Dragon Ball Super en el que dobla a Goku. Y que comentó justamente eso. Que fue todo un eventazo para él, ¿no? Y su familia, sus amigos. La final de la Champions, parecía eso. Escuchándole ahí, ¿no? Cómo participó en ese primer episodio. Pues muy guay, ¿no? Pues estas cosillas, la verdad, que nos alegran mucho la vida. Y nos... Pues reflejan un poquito, ¿no? La pasión también de estos propios actores de doblaje. En este caso, Pablo, que es un fanático de Dragon Ball, que siempre lo ha confesado. Le gusta mucho. Y fijaos, pues, montar toda esa gran celebración, ¿no? Pues la verdad que merecía mucho la pena. Y nos alegra, ¿no? Nos alegra que sea el Goku español. Creo que he puesto a tope esta segunda cortinilla. Pero bueno, ahí queda, ahí queda. Perdonad por el pedazo de sonido que acaba de saltar aquí. Bueno, espero que os haya gustado, ¿vale? Esa pequeña cortinilla de hoy con Pablo Domínguez Lagares. Insisto, tenéis todo completo en Hobby Consola, ¿vale? Una horita ahí de charla con él, que la verdad es que ha molado muchísimo. Pero nosotros seguimos con más noticias. Así que ojo que viene otro KMA, ¿eh? No nos cansamos de tirar estos KMAs. Por cierto, nos ha tirado un KMA también Pablo en la entrevista. Así que, insisto, tenéis que verla. Otra de las cositas que publiqué esta semana en Hobby Consolas fue... La obra de Akira Toriyama sigue siendo la serie número uno de Toy Animation y supera las cifras del año pasado. Esto es impresionante. A ver, vamos por partes. Porque, mira, esta noticia la suelo publicar cuando salen los informes trimestrales, cuatrimestrales o incluso anuales del año fiscal, ¿no? Y siempre son super positivos en lo que respecta a Dragon Ball. Y siempre me sorprende. Y dirás, ¿pero cómo te va a sorprender si Dragon Ball es Dragon Ball? Ya sabes lo que vende, no sé qué. Sí, lo sé. Pero tiene una competencia muy bestia en Toy Animation. Ni más lejos, One Piece. Y me sorprende que siga haciendo estos números y que siga siendo número uno de Toy Animation después de tantos años sin serie anime semanal. Porque recordemos que la serie anime semanal canónica de Dragon Ball Super terminó en marzo de 2018. Señoras y señores, estamos en mayo de 2022. Seguimos sin serie, seguimos sin serie todavía semanal. No sabemos cuándo va a volver. Y esta obra sigue siendo número uno de Toy. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué está pasando? Es que, a ver, influye muchísimo que una serie sea número uno cuando tienes serie en activo, ¿vale? Que semanal, como One Piece, por ejemplo, que lleva pues eso, un montón de años sin parar. Pero que siga esto siendo número uno después de hace tantos tiempos, ¿no? Cuatro años ya. Cuatro años han pasado ya. Es que han pasado cuatro años. Que ayer me explique dónde hemos metido esos cuatro años sin Dragon Ball Super. Porque nos están engañando. ¿A quién nos están engañando? Cronos. Cronos se ha llevado el tiempo a alguna parte y nos ha engañado. Yo creo que con esto de la pandemia pues también estamos un poco todos desorientados temporalmente. Pero es que, que haya pasado tanto tiempo ya, es increíble, ¿eh? Desde aquel final del tono del poder. Impresionante, ¿eh? Un segundo que tengo que beber agua, ¿eh? Pero mirad, estoy aquí con la botellita de Dragon Ball. Que es una botellita de cristal. Que flipas, ¿eh? Espectacular, me encanta. Y aprovecho, la podéis comprar en Amazon esta botella. Con tapón de madera. A unos 12 euros, ¿eh? Es espectacular. Necesitaba un sorbito de agua. Esto va del tirón, ya lo sabes. Aquí no paramos nada. Y ya te digo que, que es impresionante lo de estos números. Pero es más, que superé la cifra del año pasado, me parece impresionante. De hecho, tengo aquí las cifras en concreto, ¿vale? Ha conseguido en el último año fiscal, superar, facturar, casi, casi. Casi llega a facturar 17.300 millones de yenes. Vaya absoluta bestialidad. Y el año pasado fueron 17.000 millones. O sea, que ha hecho 300 millones más, ¿no? Una locura, una locura. A nivel doméstico, a nivel internacional, es una bestialidad. Yo no sé qué va a pasar con Dragon Ball cuando la serie anime vuelva. Pero es que cuando vuelva la serie anime... Tenemos aquí en la página de Hobby Consola, subí los gráficos. Y como veis, pues tenemos unas circunferencias con la mitad del gráfico de Dragon Ball. ¿Vale? Y el resto de la mitad del gráfico, pues distribuido en otras series como One Piece, como Pretty Cure, ¿vale? Digimon, Sensei, ya también tenemos por ahí Sailor Moon, Slam Dunk también lo está haciendo muy bien. Ha lo largo de estos años. No sé. No sé qué pasa con Dragon Ball, de verdad. Pero es que se comen los gráficos y solo el tiempo dirá hasta dónde llega esto. Pero claro, con la película aquí a la vuelta de la esquina, esto va a subir. Esto va a subir. Y yo creo que va a subir pronto. Porque yo creo que la serie se va a anunciar este año, tío. Yo creo que este año se anuncia la serie. Llevo diciendo esto desde que la serie terminó. Llevo diciendo esto desde 2018. Y cada año digo lo mismo. Pero tío, este año sí. Este año sí. Tiene que ser este año. Porque ya dijo el jefe de Dragon Ball Room que este año, aparte de todo lo anunciado, faltaba una gran sorpresa. Iban a anunciar algo más este año. Ya sabéis que sufrió un hackeo de animation. No sé si eso demorará la noticia. Pero es que el jefe de Dragon Ball Room, que es donde se gesta todo, donde se cuaja todo, lo de Dragon Ball, dijo eso. Que aparte de todo lo anunciado, se viene algo más. Un anuncio muy importante que todavía no podían desvelar. Eso lo dijeron, tío. Lo dijeron... No recuerdo si fue a principios del año. Pero bueno, que tenéis ahí todo publicado. Lo publiqué en redes sociales. Saqué la captura de donde lo decía y todo, ¿vale? No sé qué se viene, pero se viene algo. Y tiene que ser este año lo que anuncien ya. Tiene que ser la vuelta de la serie. De verdad. Yo no puedo más. Me tienen que dar ya la vuelta del anime. No sé si la saga de Moro... Si la saga de Broly que hagan de la película de Broly una saga. Yo qué sé. Pero esto tiene que volver ya. Porque si no, a mí me va a dar algo. Y hablando de Moro, hablando de Granola, también se han publicado ya las primeras imágenes del nuevo capítulo de Dragon Ball Super, que se estrena la semana que viene. Dragon Ball Super, pero en formato manga, obviamente. Ya sabéis que siempre que hablan de un nuevo capítulo, obviamente es el manga, porque del anime no hay nada. ¿Vale? La gente que sofusca o porque no decimos capítulo del anime. Vamos a ver, gentecilla. O sea, está claro que es de la manga. Si del anime no hay noticias. Si cuando vuelva el anime se va a enterar del planeta Venus. Todas las mujeres del planeta Venus se van a enterar. Está claro que hablamos del manga. Obviamente es que no hace falta ni aclararlo, porque es lo único que hay ahora mismo, ¿no? A nivel así canónico. Y bueno, pues tenemos algunas imágenes. Me decís que avise de spoilers, ¿vale? En estos podcasts. Lo voy a hacer de tal manera que no hace ningún spoiler. Tenemos todas las imágenes en Hobbit y consolas. Mola mucho porque de nuevo tenemos flashbacks del pasado. Ya sabéis que esta saga de Granola es la reina de los flashbacks. Simplemente comentaremos que hay flashbacks de Bardock. No pasa nada, no estamos diciendo nada malo. Son recuerdos de Bardock del pasado. No tenemos ningún Bardock en el presente. O sea, que no os preocupéis, que no es spoiler. Y tenemos diferentes escenas de Bardock en el pasado también en este nuevo capítulo. Y también tenemos ya escenas del presente con Goku y los demás. O sea, que ya tenemos ahí un cambio importante. Y vemos un regalo. Un regalo también muy interesante que le otorga Monaito, que es el lamequiano del planeta cereal. Un regalito que le hace a Goku y a Vegeta. Que me parece espectacular. Me parece de lo más chulo que he visto en los bocetos del primer episodio. Pero ya está. Como veis, no os hago spoiler realmente porque no os he dicho nada. No os he revelado nada con todas las letras. Simplemente eso. Que le da un regalo Monaito al par de dos. A Goku y Vegeta. Y bueno, pues ya quien quiera que lo vea. Porque se ve el regalo que le dan. Que le da Monaito. Se ve en las páginas estas de los bocetos. Y lo veremos también la semana que viene. En el formato ya manga total. Así que bueno, si queréis ver el regalito. Si tenéis curiosidad, pues os vais a Hobbit Consolas. Que ahí lo tenemos todo bien explicado. La verdad que estoy casi cuadrando siempre estos directos. Estamos ya en media hora. Y el otro duró 37 minutos. O sea, que estamos más o menos cuadraicos. Está bien, está bien. Bueno, ya por último comentar. Que también he publicado hoy la crítica del capítulo 165 de Dragon Ball Z. Todos los domingos también publico los análisis de Dragon Ball Z. Ya lo sabéis. Menos domingos me pego, eh. Crítica del capítulo de Z. Directo Z en este caso. Pues la entrevista hoy con Pablo Domínguez. Y luego ya para rematar. El podcast este de Dragon Ball. Y yo estos domingos no están pagados, eh. Espectaculares. Os podéis quejaré de Super Domingo de Dragon Ball. Chaval, aquí con nosotros. Bueno. Lo he titulado. Crítica del horrible capítulo 165. Con la derrota humillante dentro del futuro. Sí. Y además que lo he suspendido el capítulo este. Lo he suspendido. Porque me parece horrible. A nivel gráfico. A nivel gráfico es horrible. No sé si lo recordaréis. En este capítulo, pues. Básicamente, pues. Trunks del futuro. Llega a la conclusión de que no puede acabar con Cell. Porque solo ha hecho aumentar su poder y su masa muscular. Y en realidad ha perdido toda la velocidad, ¿no? Ya sabéis que... Yo creo que aquí Trunks, fíjate, era más inteligente. Y ha resultado, pues, ser aquí un poquito zoquete. ¿Vale? Además, mola mucho porque justo también tenemos una imagen en la sala del espíritu y del tiempo. Donde Goku está entrenando con Gohan. Con Son Gohan, con Son Goanda. Como lo queráis llamar. La verdad que me da igual cómo lo llaméis. Y como lo llame yo, también me da igual. Y está entrenando ahí los dos en la sala del espíritu y del tiempo. Y dice Goku. Mira, estoy petadísimo. Acabo de superar el estado base del Super Saiyan. Pero con esta musculatura no voy a ninguna parte. Así que mejor me relajo. Y busco otra forma de subir el nivel. Goku es un genio del combate. Lo comprende simplemente entrenando ahí con Son Gohan. Pero Trunks del futuro lo comprende luchando contra Cell. En estado perfecto. O sea que pobre Trunks aquí. Insisto. Aquí está un poquito zoquete Trunks. Y claro, pues obviamente queda derrotado. Queda humillado por Cell. Y Cell le anuncia también los Cell Games. El Cell Game en torno de célula. Donde va a esperar a Goku. Ya que le ha comentado Trunks que está entrenando Goku y demás para vencerle. Pues dice, mira, que no te voy a matar. Tú entrena todo lo que puedas. Que entrene también Goku. Y luego entre unos días nos vemos en el torneo. Y a ver quién me vence. O sea que básicamente termina así el capítulo. Lo que pasa es que es un capítulo. Donde tenemos un montón de escenas que se reciclan constantemente. Que está súper mal dibujado. Pero muy mal dibujado. Alguna escena que he mostrado por ahí en Twitter. Y son horribles. Y lo he cateado. Lo he cateado por todas estas razones. La verdad que deja mucho que desear. Tenéis todo el análisis completo en Hobby Consolas. Y le he cascado pues un... Ya lo ves. Lo ves en Hobby Consolas. Ahí el cliffhanger. El clickbait total. En Hobby Consolas luego lo podéis visitar. Y veis que nota le he puesto a este capítulo. La verdad que una notita bastante baja. En condiciones normales. Si estuviéramos estrenando este episodio hoy. Ya cerraría el programa. Pero no. Este es el segundo programa. Ya lo sabéis. Y en redes sociales. Se me ocurrió. Se me ocurrió. Que podríamos enviarme audios. Para los programas. Para el Dragon Volcán. Así que bueno. Si eso no lo viste. Si no viste mi mensaje. Pues ahora sí lo estáis escuchando. Entonces. Quiero que me enviéis audios. Quiero que participéis en este programa. Bueno. Comentó por ahí un hater diciendo. Que yo quería que la gente me hiciera el programa. Que yo quería que me mandarais audios. Para trabajar vosotros en mi lugar. Pero ¿qué es esto? Hay algunos haters que la verdad que se... Se superan cada día. Yo simplemente quiero que me deis vuestros audios. Pues para participar aquí en el programa conmigo. Para que os puedan escuchar todos los fans. Para que podáis mandar preguntas. Y yo poder responderlas. Espero. Y ya está. Simplemente eso. Que haya más interacción. Nada de que hagáis el trabajo por mí. Pero ¿qué es esto? Es muy extraño lo que dijo ese usuario. Así que bueno. Pues fíjate. Puse ese comentario en redes. Y me han mandado un par de audios al correo. El correo. El correo al que me podéis mandar los audios. Cada semana. Es aldeajingle.com.es. Lo repito. Y lo voy a decir con todas las letras ahora. Aldeajingle con J. Aldeajingle.com.es. ¿Vale? Se pronuncia aldeajingle.com.es. Pues aldeajingle. Lo puse en redes. Y lo habéis escuchado también ahora. Me podéis mandar ahí. Vuestros audios. ¿Vale? Dedicatorias. Comentarios sobre el programa. Qué mejorar. No te soporto. Lo que queráis. Me lo envíes ahí. ¿Vale? Que yo lo voy a escuchar todo. De hecho. Lo voy a sacar al programa. Si hay alguno que dice. No te soporto tío. Lo saco también. No te soporto. Pero te escucho. Y he llegado al minuto 32. Escuchando el programa. Minuto 35. De hecho. Bueno. Lo que queráis. Me lo mandáis ahí. Aldeajingle. ¿No? Aldeajingle.com.es. Y lo saco. Bueno. Pues me han enviado un par de audios. ¿Vale? Empezamos con el de José Castello. A ver qué nos dice. Le damos. Hola. ¿Qué tal? Mr. Caitos. Muy buenos días. Muy buenas tardes. Muy buenas noches. Mi nombre es José Castello. Y fui uno de los muchos seguidores tuyos que tienes. Que te invitaron a hacer el podcast. Y nada. Quisiera felicitarte. Por este segundo episodio. Ya que nos invitas a nosotros a participar. Y comentarte que sigas igual de bien. Que nos vayas informando poquito a poquito de todo. Ahora mismo en formato de audio. Que te sigo desde hace muchísimos años. Y que eres una persona increíble. Y haces muchísima compañía. Sobre todo a todos los que nos gusta Dragon Ball. Y todo lo que conlleva. Así que nada. Comentarte que eres un crack. Y a seguir así de bien. ¿Ok? Un fuerte abrazo y saludos de todos desde Valencia. Valencia, eh. Gran tierra Valencia. Me hace especial ilusión lo que me comenta, ¿no? José Castello. Eso de que hago mucha compañía. Joder. Eso es muy bonito, tío. Así que nada. Gracias a vosotros, eh. Porque vosotros también hacéis compañía, ¿no? Todos los días en redes sociales. Con vuestro apoyo y demás. O sea que al final es algo mutuo, ¿vale? Algo mutuo. Y muchísimas gracias. Es verdad que José Castello me animó mucho. Me lo estaba diciendo últimamente mucho lo del podcast. Y estoy grabando este podcast. Pero yo creo que gracias también en parte a él, ¿eh? Porque presionó mucho para que lo hiciera. Y dije, venga, tío. Pues hago el podcast. Que además tengo ganas de hacerlo. Así que gran culpable, eh. José Castello de Valencia. Porque estemos aquí, eh. Con Dragon Ball Camen. Y ahora, fíjate. Tenemos también un Héctor aquí de... Anda, tenemos aquí un Héctor, digo. Tenemos un audio de Héctor Pita, ¿vale? Venga, marchando un Héctor. Hey, ¿qué pasa, mis cargaitos? ¿Qué tal, Antonio? Soy Héctor Pita. HPA022 en las redes sociales. Seguramente ya sabrás por qué me sigues en Twitter y demás. Nada, que quería agradecerte por todo lo que haces. Y yo no sé cómo encuentras tiempo para todo. Para currar, para los artículos de Hobby Consolas. El curro que te pegas en las redes. Con la información de Dragon Ball. Y no sé, tío. Es increíble. Yo que estoy con cosas muy concretas en el día a día. Y le dedico mucho tiempo. Yo no sé cómo tú con tantas cosas abarcas con tanto. Aparte de tu rutina habitual, ¿sabes? Y nada, agradecerte por todo. Y nada, yo te sigo desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Te seguías prácticamente por Twitter. Lo que pasa es que luego un día te dio por mostrar lo que haces siempre, ¿no? Novedades, artículos, noticias sobre Dragon Ball y tal. Y un día te dio por promocionar las figuras, muñecos que te haces. Y los grises que conseguías desde Japón. Y nos pusiste los dientes largos a todos. Y entonces a ti me animó a recuperar una afición que desde pequeño estaba ahí dormida. Y ahora estoy haciendo cosas que desde pequeño no podía hacer. Como coleccionarme en cómics. Algún álbum esporádico de Panini. Y sobre todo, pues aquí rellenar una estantería y una vitrina llena de figuras de Dragon Ball que le hacen compañía a otros de Marvel que tengo por aquí. Y nada, y gracias a ti he quemado la visa. Y he tenido algún otro contratiempo de alguna. Pero bueno, nada, que no se pueda solucionar. Agradecértelo por todo y nada, quería saber también si sabes lo de la noticia de la tienda de bola de Dragon Ball que es una lastima que al final hayan cerrado también la web. Es una lastima porque traía muchas cosas chulas del Dragon Ball y el trato era muy bueno. En fin, pues nada, Mr. Gaitos. Gracias. Hasta luego. Chao. Bueno, pues ahí tenemos el audio de Héctor Pita. Muchas gracias también por mandarlo. Han sido los dos únicos audios que hemos recibido esta semana, así que os animo de verdad a que envíes cositas. Y bueno, pues ahí estamos rompiendo las visas de la gente. Pobre Héctor, ¿eh? Ha dicho que, bueno, que tiene incluso problemas ya económicos. No, hombre, es que es tremendo, es tremendo. La afición está. Pero también tengo que decir que vosotros también me hacéis picar a mí en cositas que vais comprando y tal y veo vuestras cosas y digo, joder, macho, esto mola. O sea, que no solo peco yo, ¿vale? No solo peguéis vosotros, mejor dicho, por mi culpa, sino yo también peco por vuestra culpa. Así que aquí culpables somos todos, ¿vale? Culpables somos todos. Pero muchas gracias por el audio. Y eso, hay que tener cuidado con las compras, que muchas cosas de Dragon Ball ahí fuera. Y efectivamente una pena lo de bola de Dragon Madrid. Al final son tiendas que han surgido también en una época malísima, ¿no? Surgió en plena pandemia. Y sobrevivir a eso, pues ha sido tremendamente complicado. Y bueno, pues una tienda, ¿no? Que se nos ha ido de Dragon Ball. Y bueno, pues aquí están. Aquí están los audios de José Castillo y de Héctor Pita. Ya sabéis que la semana que viene, pues tú puedes aparecer aquí, ¿vale? Mándame el audio al deajing, en arroba hotmail.es. Y te saco, te saco aquí para comentar un poquito lo que me envíes y disfrutar junto al resto de fans de Dragon Ball. La acabo de fastidiar ahí con respecto de sonido. No pasa nada, ¿eh? Pues fíjate, ¿cuánto llevamos ya? Llevamos 42 minutacos. Bueno, espectacular. Vamos a ir cerrando ya que... Claro, con esto de los audios, pues se va un poquito más el programa para arriba, ¿no? Se va a los 42 minutos y tal. Que me lo paso muy bien. Mira, voy a empezar ya a poner la musiquita final, ¿vale? Que me gusta mucho. Me gusta mucho. Mira, la del ending de Dragon Ball GT. Madre mía, ¿eh? Os habéis quedado sordos, o sea, yo también. Me lo he pasado de lujo en esta segunda entrega de Dragon Ball Kame. Ojalá, ojalá la semana que viene volvamos con un nuevo programa. Y cualquier cosita que queráis que mejore, pues me comentéis en redes sociales. Por supuesto, pues soy todo oídos. Voy mejorando todo lo que puedo. Y al final, pues es todo súper improvisado, como habéis visto, ¿no? Me lo paso genial haciendo esto. Yo creo que voy a seguir mucho tiempo haciendo esto, ¿eh? Mucho tiempo. Si no me da algo, porque... Ah, lo que me decía Héctor Pita, que de dónde saco el tiempo. Pues no lo sé. No lo sé. Algún día, pues igual me peta la patata y hasta ahí llegó mi historia, ¿no? En este mundo. Pero yo voy a seguir haciendo lo que me apasiona. Que es informar sobre Dragon Ball. Charlar con vosotros sobre la franquicia. Vivir con mi pasión. Y también dar clase, pues, a mis alumnos, ¿vale? Y traducir cositas. Todo eso es mi vida, ¿vale? Dar clase. Traducir. Traducir menos. Tengo más trabajo de dar clase y demás. Informar de Dragon Ball a diario. Son cosas que me flipan. Y que ojalá pueda hacer junto a vosotros durante muchos años. Así que hasta aquí llegó la segunda entrega de Dragon Ball Kame. ¿Vale? Compartirlo en redes sociales. Que lleguemos a más gente. El primer programa siempre llega a mucha gente. Luego suele decaer. Así que a ver si al menos nos mantenemos en esas 300 personas que nos escuchen cada semana. Y ojalá lleguemos a muchas más. ¿Por qué? Porque hay un montón de universos ahí fuera. 12 universos de Dragon Ball. Y queremos llegar a todos y cada uno de ellos. Así que nada. Muchísimas gracias a todos. Y hasta la semana que viene. Kai Kai. Esto es que suena muy bien, ¿eh? Es que esto me lo puedo poner en bucle todo el día. Hasta pronto chicos. Kai Kai. ¡Suscríbete!